El silencio y tranquilidad Deberían tratar de estar en silencio durante todo el tiempo que puedan, especialmente cuando están en casa. Traten de sentarse en silencio y tranquilidad durante todo el tiempo que puedan. Es en el silencio donde recibirán el mensaje. Pero, hablemos sobre los problemas. ¿Qué es un problema realmente? Un problema es algo que no va como tú quieres. El mundo no gira de la manera que tú quieres. Eso es un problema. Las cosas no están yendo en la dirección que te gustaría o que las cosas están ocurriendo sin que tengas el control. Por lo tanto, crees que tienes un problema. Pero si te fijas, en cualquier individuo de esta tierra, el problema de unas personas normalmente no es el problema de otras. Solo hay una forma de eliminar todos los problemas. No importa lo grande que puedan ser. No importa qué tan grave creas que es. Hay una manera de eliminarlos todos. Y esa manera es darse cuenta de que yo no soy el hacedor. En otras palabras, el problema no tiene absolutamente nada que ver contigo, aunque lo parezca. Es solo una apariencia. ¿De dónde vienen estos problemas? Se nos ha dicho lo que es bueno y lo que es malo. Así que si no tenemos lo bueno que pensamos que deberíamos tener, tenemos un problema. Pero en realidad, nada es bueno y nada es malo. Sino que el pensamiento lo hace así. Por lo tanto, si te deshaces de tu mente, no tendrás ningún problema. El principal aspecto de nuestra enseñanza es aniquilar la mente y el ego. Cuando la mente y el ego son trascendidos, un poder misterioso se hace cargo y cuida mejor de ti, de lo que podrías hacerlo tú mismo. Pero antes, la mente y el ego tienen que irse. Es difícil para la mayoría de nosotros hacer este tipo de cosas, porque se nos ha enseñado a utilizar la mente. La mente lo es todo y la mayoría de ustedes creen que si no usan la mente, serán como un vegetal, como una plantita. Por el contrario, ¿qué es la mente? Es solo un conglomerado de pensamientos del pasado y del futuro. Por lo general, te preocupas por el pasado y tienes miedo del futuro. Porque la mente nos presenta todo tipo de cosas, no solo de esta vida, sino de experiencias de vidas pasadas, sancaras, tendencias que tienes. Si comienzas a darte cuenta de que yo no soy el hacedor, ¿dónde está el problema? Para empezar, el universo es tu amigo y no puede hacerte daño. El sustrato de toda existencia es el amor. Por consiguiente, si desarrollas una conciencia de amor, no habrá problemas, porque el amor cuida de todo. El amor es lo mismo que la conciencia absoluta, inteligencia pura. El amor es lo mismo que para Brahmán. Una vez más, el sustrato de toda existencia. Así que si tienes suficiente amor, no hay problemas. El único problema surge cuando crees que eres humano y piensas que eres el hacedor. En otras palabras, cuando crees que si no hago esto o aquello, algo terrible va a suceder. Pero de nuevo, el terrible es solo una idea preconcebida, no es la verdad. Algo terrible es algo que te han lavado el cerebro para creer. Crees que tienes que vivir de cierta manera y si no puedes vivir de esa manera, es terrible. Crees que tienes que tener ciertas posesiones, ciertas cosas en tu vida. Si no las tienes, es terrible. Cuando empiezas a comprender lo que significa, yo no soy el hacedor, te liberas de todos los problemas. ¿Qué quieres decir cuando dices, yo no soy el hacedor? Y eso es lo que deberías hacer cada vez que pienses que tienes un problema. Para empezar, primero te das cuenta de que todo, y me refiero a todo, estaba predeterminado antes de que vinieras a esta tierra. Ahora, todo ha sido planeado para ti, hasta el día en que vas a dejar el cuerpo, todo está predestinado. Si aceptas esto y sientes esto, ¿dónde está el problema? ¿Qué es lo peor que te puede pasar en la vida? Si realmente lo analizas, no es tan malo. Parece algo malo, pero no lo es. Y recuerda cómo funciona la apariencia. Es como la serpiente y la cuerda. Un hombre sale de la bañera en la oscuridad y pisa una cuerda. Y él piensa que es una serpiente. Tiene un tremendo miedo. Cuando se entera que es solo una cuerda, el miedo se va. Así como el problema de tener miedo otra vez. Así que, en la misma instancia, cuando crees y crees y piensas y piensas que tienes un problema, es como la serpiente y la cuerda. En realidad no es un problema. Es solo una idea preconcebida de lo que va a pasar si no consigues lo que quieres. Porque de nuevo has sido educado para creer que tu vida tiene que ser de cierta manera. Cuando en realidad no tiene por qué ser de ninguna manera. Por ejemplo, si voy a casa esta noche y me entero de que un ladrón ha robado mi casa y se ha llevado todo de mi casa, ese es un problema. Todo ha sido predestinado. Esto fue determinado antes de venir a esta tierra en mi cuerpo. No voy a reaccionar negativamente. No reaccionaré en lo absoluto. Porque siento que yo soy el universo y todo está bien. No hay errores. Por lo tanto, bendeciré al ladrón. No hay problema alguno. Si voy caminando por la calle y un coche se salta el semáforo en rojo y me golpea, no es culpa del conductor. Todo ha sido predestinado. Entonces, ¿por qué me voy a enfadar? La cuestión es que todo, todo lo que ocurra ha sido determinado de antemano. No hay nada de malo ni equivocado. Haremos un paréntesis aquí. Si te enojas, eso también ha sido predestinado. Ya llegará el momento en que emplearás este tipo de forma de vivir. Todo a su tiempo. Nada de lo que yo diga aquí cambiará eso. Todo a su tiempo. Sigamos. Entonces, ¿cómo debo manejar las cosas? El primer concepto es darte cuenta de que yo no soy el hacedor. Cuando te das cuenta de que no eres el hacedor, significa que tu cuerpo está pasando por las experiencias, pero tú no. Lo siguiente que haces es que te preguntas, ¿quién está teniendo estas experiencias? ¿A quién vienen todas estas cosas? Vienen a mí. Siento la depresión. Me siento herido. Me siento mal. Siento que me han robado o golpeado con un coche. Estoy enfadado. Estoy furioso. ¿Quién es este yo? ¿Cómo puede ser que el yo sea tantas cosas? ¿Enfadado? ¿Deprimido? ¿Herido? ¿Furioso? Por tanto, te aferras a la sensación del yo. Te aferras a ese sentimiento y lo sigues hasta su fuente. Cuando lo sigues hasta su fuente, la fuente del yo es siempre la conciencia o conciencia absoluta. Pero ahora, la única manera de seguirlo hasta su fuente es olvidándote de tu problema, ya que no puedes hacer dos cosas a la vez. Por lo tanto, tienes que apartarte resueltamente de tu problema, totalmente lejos del problema, como si no existieran. Y aférrate al yo. Aférrate al yo que piensa que tiene un problema. Tan pronto como empiezas a aferrarte al yo, el problema comienza a disiparse por sí mismo y tú comenzarás a reír. Lo harás, te lo aseguro. Porque es prácticamente imposible que tu ser real tenga un problema. Porque tu ser real es omnipresente, es absoluto. Tu verdadero ser es vacuidad, nirvana, inteligencia pura. Tu verdadero ser es omnipresente, está presente en todas partes al mismo tiempo. Cuando comprendes quién eres, nunca nada te molestará de nuevo. Ahora la gente me pregunta. Si desarrollo un sentido del yo y lo sigo hasta su culminación, ¿significa que nunca tendré un problema de nuevo? Y tengo que reír cuando la gente pregunta eso, porque tan pronto como te identificas con el yo, es el yo el que tiene el problema. Así que cuando dices, nunca tendré un problema de nuevo, estás rechazando tu propio propósito. Porque el yo está lleno de problemas, no sólo de esta vida, sino de existencias anteriores. El truco está en seguir al yo hasta su fuente, y entonces el yo desaparecerá totalmente, completamente, absolutamente. Cuando el yo desaparece, también lo hace el problema. En otras palabras, el mundo no cambia, pero tú sí cambias. Tus reacciones cambian, al igual que la pantalla y sus imágenes. Cuando llega el momento en el que has trascendido el yo, te conviertes en la pantalla y en las imágenes mostradas en la pantalla. Lo que significa que el mundo no cambia. Todo en el mundo se presentará ante ti como siempre lo hace, pero será como el agua en la espalda de un pato. No estará apegado a ti nunca más. Ahora estarás identificado con la pantalla o con el ser. ¿Estoy siendo claro en esto? En otras palabras, la pantalla y las imágenes son lo mismo, pero la pantalla es consciente de sí misma y también de sus imágenes, y no se ve alterada por el tipo de imágenes que muestra. Puedes mostrar un adrago en un banco que está teniendo lugar en la pantalla. Un asesinato, una persona haciendo el amor, casas quemándose, guerras estallando. ¿Cómo afecta todo eso a la pantalla? En nada. La pantalla no se ve afectada. Sin embargo, las imágenes cambian una tras otra. De la misma manera, tu ser es como la pantalla. Nunca se ve afectado por problemas de ninguna clase y de ningún tipo. Los problemas se encuentran sobre la pantalla, vienen y van, pero tú sigues siendo el ser para siempre. Tú nunca cambias. ¿Cómo comienzas a ser de esta manera? Cada vez que piensas que tienes un problema, debes preguntarte, ¿a quién viene este problema? Después de todo, yo no soy el hacedor. Yo no soy el cuerpo. Yo no soy la mente. Así que, ¿a quién viene este problema? Y por supuesto, la respuesta será, a mí. Yo siento este problema. El problema viene a mí. Te aferras al yo, permaneces en el yo, y vas profundizando, y profundizando, y profundizando, dentro de ti mismo, permaneciendo en el yo conciencia. Mientras haces esto todos los días, cada vez que aparece un problema, pronto llegará finalmente el día, en que trasciendas tu sentido del yo. Lo trasciendes totalmente. El sentido del yo desaparece, y te convertirás en la conciencia pura. Eso es todo. Para saber que llegaste hasta este punto del video, déjame un comentario con la palabra, estoy suscrito, y llegué al final de la charla. Si quieres ayudarnos a seguir adelante con el sostenimiento del canal, puedes hacer cualquier donación, haciendo clic en el enlace que dejaremos, en la descripción del video, y en el primer comentario. Gracias y nos vemos en el silencio.